Estamos en el lanzamiento oficial de la nueva bebida de Inca-Cola y para ello estamos con la directora de marketing que nos va a explicar de que trata esta nueva bebida. Si la verdad es una gaseosa sabor a chicha morada que se llama la moradita, es el primer nuevo sabor de Inca-Cola en sus 80 años de historia. Entonces estamos muy contentos, muy felices con este lanzamiento y estamos absolutamente seguros que será también un golazo, un super éxito de la marca. Exactamente, o sea, Inca-Cola es una marca icónica del Perú y chicha morada también es un sabor icónico del Perú, entonces ¿por qué no juntar los dos? Y tanto Inca cuanto chicha son sabores que van muy bien con las comidas peruanas, así que es el matrimonio perfecto. ¿Cuanto al mercado más o menos qué es lo que nos va a dar en cuenta? Mira, todavía no empezamos a vender, empezamos a vender el lunes, entonces estamos muy ansiosos para ver cómo va a ser la receptividad, pero los primeros clientes con quien hablamos están bastante ansiosos, ya hicieron pedidos bastante buenos, entonces estamos absolutamente seguros que a los consumidores peruanos les va a encantar. Bueno, invitamos a todos los peruanos que prueben la nueva moradita de Inca-Cola.